La fecha se puede extender de nueva cuenta, el carrito itinerante del Repube regresó a KGM para legalizar autos chocolates y de acuerdo al personal se mantendrán hasta el viernes 6 de septiembre, un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el centro de usos múltiples. La página que para agendar cita de atención es regularizaauto.sspc.gov.mx, la cual pese a mantenerse ciclada en meses pasados según propietarios de vehículos de procedencia extranjera, el sitio pues fluye ya mucho más rápido. Las citas, dijo el personal, se acomodarán hasta el viernes, pero de haber muchas solicitudes de regularización de auto, chocolate, la fecha límite pudiera extenderse, ojalá y así sea. Y además de la cita, los requisitos son identificación oficial, o sea, el INE, el título original del vehículo, el cual antes de hacer algún pago, debe ser revisado por Repube para descartar que sea robado o presente alguna otra anomalía. También se pide comprobante de domicilio, pago de 2.500 pesos en un formulario múltiple de pago, ticket emitido por el banco, comprobante del pago ante el SAT, además de una carta de manifiesto de decir la verdad y nada más que la verdad. La afluencia desde el regreso de la legalización de auto chocolates ha sido mucha, pero a pesar de eso, los asistentes dijeron que el proceso es relativamente rápido, en caliente y en seco lo están haciendo. En el lugar había ciudadanos de diversas partes de Cajeme, pero también de otros municipios como Quiriego, Bacum, Empalme, Rosario, Tesopaco, incluso solicitan el trámite personas de los ocho pueblos yaquis, principalmente de Bicam. Ramón Álvarez Bernal, ciudadano de Empalme, llegó al CUM en la calle Sufragio a las 10.15 de la mañana y de acuerdo con su testimonio, en pocos minutos de su llegada, se le entregó su documentación y se encontraba a la espera de que su carro fuera revisado precisamente por Repube. Y así es fácil, fue como realmente están realizando este tipo de trámites. Gracias.